Y crece el conflicto político entre el gobierno estatal y el alcalde de Tijuana, Arturo González Cruz. Veamos el siguiente mensaje en un enfrentamiento político que tiene como trasfondo la próxima candidatura a gobernador de este estado. Voy a leer un comunicado. Hoy lunes 24 de agosto a las 11 de la mañana fui citado por el subsecretario de Gobernación, Ricardo Peralta, en sus oficinas y me anunció los siguientes hechos que son absolutamente falsos. Con tono de amenaza me advirtió que existía una investigación en contra de mi secretario por la venta de un decomiso, dejando claro que el supuesto dinero de esa venta se iban a utilizar para mi campaña. Ni estoy en campaña ni hubo tal decomiso. Es falso, lo niego. Aclaro, es absolutamente falso el argumento con el que me amenazó y así se lo hice saber. Tercero, hago responsables de manera extensiva a las personas involucradas con el subsecretario en dicha amenaza. En segundo lugar, responsabilizo al gobierno del estado de los ataques reiterados al gobierno del municipio y a mi persona que buscan desestabilizarnos. Tercero, categóricamente les digo que seguiré trabajando al doble y seguiré con las giras de promoción económica porque ese es mi trabajo y los empresarios así han respondido. Recordemos que Tijuana es el principal eje económico de Baja California. Bajo ningún motivo renunciaré a mis derechos políticos. Seguiré trabajando en beneficio de los ciudadanos del municipio que gobierno. Muchas gracias. Hasta pronto.